No te cases tan rápido. Te juro que si yo hubiese aprendido de educación financiera antes... Dios mío, ojalá mi mamá y mi papá no vayan a ver esto. Y yo necesito tener novio porque en mi cabeza y en mi concepción el éxito estaba en tener una relación amorosa. No. Te llegó también, ¿cierto? Amiga, me llegó a mí lo mismo. No. ¿José? Ay, no, Marico. Yo sí quiero hacer un brindis por José. Hasta el cielo. Por José. Hasta el cielo por José. Ay, no, Marico. Horrible. Marica, me no muchas ganas de llorar. ¿Quieres que paremos? Sí. Te quiero, te quiero mucho. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Las de 30. Yo tengo 29 años, pero en septiembre va a tener 30. Y yo tengo 29 años y en abril del otro año cumplo los 30. Y por eso decidimos hacer este podcast, porque es importante contarles a las personas que tienen 20, ¿qué pasa cuando estás llegando a los 30? ¿Qué les espera a los 30? Si es verdad todo lo que pensamos, si vamos a ser coquetas y prósperas. ¿Y qué mejor que con una amiga con la que estamos juntas desde que tenemos 17 años? Otra vez. Ay, qué nervios. Estamos muy nerviosas y como leyeron en el título, hoy vamos a darles los consejos que nos hubiera gustado escuchar a los 20. Consejos que nos hubieran gustado saber, pero que ahorita ya, pisando los 30, vamos a dárselos a las que están apenas iniciando esta etapa de los 20. Yo quiero que hagamos una cosa y empecemos con un brindis. Dios mío. Porque, primera cosa, a los 30 ya no tomas pola, ya tomas... Tomas vino. Vino, salud. Y me gustaría que empezáramos con algo y es, cierra los ojos. Imagínate en ese momento 2014, cuando tienes 20, esa chica en el 2014 con 20 años, lo que estaba haciendo, dónde estaba trabajando, los amigos que tenía, la gente con la que se rodeaba. A ella es a la que le vamos a dedicar este podcast. Uf, qué fuerte. Si ustedes en casa también lo hicieron, empecemos con eso. O si ustedes en casa tienen entre 20, 25, 28 también. Y demás, si ya están cerca de cumplir los 30, por favor, déjenos saber qué consejos le darían ustedes a su yo de 20. Listo. Bueno. Inicia su inicio. Inicia tú. Oigan, yo soy Lucía y ella es Paula. Importante, porque no conocían el nombre de nuestra querida persona que va a estar aquí acompañándonos en esto de... ¡Las de 30! Primer consejo que le daría la Paula de 20 años. Se vale ya no ser como eras antes, no gustarte lo que te gustaba antes y no compartir con personas las que compartías antes. Creo que esto es algo que no nos dicen, pero a medida que vamos creciendo, vamos compartiendo con otras personas, vamos compartiendo espacios laborales con otras personas. Y de por sí, a medida que vamos creciendo, siento que le guardamos cierto luto a la persona que éramos antes. Entonces, a mí, durante este trayecto, estos 9 años de mis 20, me ha pasado mucho que me dicen como... Es que tú ya no eras como eras antes. O ya no te veo con las personas con las que estabas antes. Sin desmeritar, obviamente, que las personas con las que estaba antes no eran ni buenas ni malas, sino eran mis amigos, mis amigas y personas con las que conectábamos en ese momento. Pero para mí, personalmente, es como el decir, ven, es que está bien, ya no ser esa persona, ya no gustarte las cosas que te gustaban antes y aceptar que da tristeza y un poquito como de que se le arruga a uno el corazón. El hecho de que muchas de las personas con las que tú iniciaste tu etapa de amistad, universidad y demás, pues ya son personas que a los 30 no van a estar. ¿Tú cuál sería el consejo que darías? Excepto a Lucía, ¿no? Pero, o sea, hay muchas personas que nosotras sí mantenemos y está bien, pero yo creo que lo que vas es como... Se vale cambiar de gustos, se vale cambiar también como de amigos también. Total. Se vale cambiar de trabajos, se vale cambiar de novios. Total, total, sí, exactamente. Creo que yo opino lo mismo que tú en ese aspecto, también le daría ese consejo, pero sobre todo como no tenerle tanto miedo a los cambios. O sea, está bien que cambies, no le tengas miedo a los cambios. Que es algo que creemos, que si ya no estamos ahí o si ya no somos amigos de estas personas o si ya no compartimos estos gustos, vamos a pasar a ser como los aburridos o los malos del cuento y no cero. Simplemente, pues, conectamos en cierta etapa de la vida y es normal que las personas que están a tu alrededor vayan cambiando y las cosas que te gustaban antes, hoy en día ya no te gustan. Bueno, mi consejo número uno es... A ese físico que tenías antes vas a sufrir muchísimo porque no te vas a poder aceptar. Entonces, yo le diría a mí, yo de 20, concéntrate en tu mente, en tu corazón, en tu espiritualidad, más que en tu físico. Eso no es lo que te va a determinar. Necesita, o sea, yo le diría, necesito que, necesito que por favor centres toda tu atención en estudiar, en estudiar cualquier cosa. O sea, no me refiero como una academia, sino estudiar espiritualidad, estudiar cosas que te gusten, baile, o sea, como crecer tu ser más que estar enfocada en que como para adelgazar o tengo que hacer ejercicio para adelgazar o tengo que ponerme botox o mi cabello o el maquillaje. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo le diría. Pero ojo que acá no estamos diciendo que esté mal o que se descuide o que no hagan ejercicio. No, 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 cero. O sea, al contrario, siento que uno sí debe seguirse cuidando, debe seguirse amando, pero a lo que vamos con esto de creo que de soltar ese físico de los 20 es que las mujeres, en su mayoría, tenemos cambios durante los 20 y llegar a los 30, cambios físicos, que así tú te cuides, así hagas ejercicio. En el caso de nosotros dos, en el que somos mamás, el cuerpo cambia, todo cambia, ¿sí? Y es como el, ok, es importante estar bien físicamente por ti, no por cumplir con un estándar, sino por ti, por sentirte cómoda contigo, pero hay cosas realmente más importantes que el físico. Exacto. Creo que es por ese lado. O sea, es importante soltarlo. Yo le diría, suéltalo, suéltalo. Claro que, nosotros sabemos, lo sabemos, existe un privilegio para las bonitas. Sí, total. Pero ese privilegio se va a acabar. Sí. Y hay más, o sea, no es como, a ver. Espera, ¿sabes? Se va a acabar y no necesariamente a los 30, sino que igual vas a envejecer y tu cuerpo va a cambiar. Exactamente. Exactamente, eso, eso, eso quería decir. Segundo consejo. Bueno, tip número dos, ¿qué le diría a mi Paula de 20? No te cases tan rápido. ¿A los cuántos años te casaste? A los 21. ¡Hijuepucha! Eso sí es a los 20. Soy consciente, yo he visto muchas parejas que se casan en sus 20, y es totalmente válido. Volvemos a casa, que es un tema personal, ¿qué le diría a mi yo de 20? Siento que, ahorita que estoy ya pisando casi cerca a los 30, me hubiera gustado muchísimo más disfrutar mis 20, o sea, no apresurarme tanto al casarme, y es que también nos han metido esta idea de, te va a dejar el tren, o muchas veces creemos que el primer novio o el primer amor es el amor con el que tú vas a durar toda la vida, hasta viejitos. Y la vida nos ha mostrado que sí existe el amor de tu vida, pero es que tu vida transcurre durante mucho tiempo. Entonces, creo que le aconsejaría a esa Paula de 20, como, ven, no te cases tan rápido, disfruta más tu vida, disfruta tu familia, date la oportunidad de tener otras parejas, de conocer otras cosas, aprender muchas cosas, no te cases tan rápido. Yo no estoy diciendo que el matrimonio te niegue oportunidades o te cierre oportunidades de vivir tu vida, pero siento que todos los seres humanos deberíamos tener un espacio de tiempo, y más cuando somos adultos jóvenes, de disfrutarnos la vida, disfrutarnos a nosotros mismos, sin entrar en un compromiso o algo tan serio como un matrimonio. Sí, 100%, ¿de acuerdo? Porque ese era mi segundo consejo, no el de no te cases, pero sí es como, no estés buscando todo el tiempo el amor, ¿sí? Porque yo tenía mucho afán por cuadrarme con alguien, tenía mucho afán de tener novio, entonces yo no duraba mucho tiempo sola, y claro, aparte de ir a terapia, plus de consejo, ir aparte de ir a terapia, y que te digan que tienes heridas de abandono, heridas de rechazo, aparte de eso, que yo no sabía estar sola, yo en mi corazón tenía lo que tú dijiste, se me va a ir el tren, y yo necesito tener novio, porque en mi cabeza y en mi concepción, el éxito estaba en tener una relación amorosa, y por tener una relación amorosa, descuide muchos otros factores importantes, como mi éxito profesional, como un montón de cosas que hoy en día yo digo, uy, debí aprovechar más el tiempo, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto, y es, nosotras no nos arrepentimos de nada de lo que hemos hecho. No, absolutamente de nada, de hecho agradecemos, o sea, paréntesis, sí hubo un momento en el que dijimos como, pero por qué estamos pasando esta situación, pero es que por qué tomamos esta decisión, pero con el tiempo, creo que hoy ambas podemos decir, no hubiésemos, no cambiaríamos nada. Nada. O sea, porque el haber vivido las cosas que vivimos, el haber tenido las experiencias que tuvimos, el haber convertido, el habernos convertido en madres, el haber sido novias, esposas, nos permitió estar hoy en día acá sentadas y decir, estoy tranquila, y así tenía que pasar. Así tenía que pasar. Exactamente. Pero lo que queremos darles es un consejo de, si ustedes pueden tomar una decisión diferente a la que nosotros tomamos, pues esta sería la recomendación. Nosotras tuvimos que aprender muchas cosas con estas experiencias, porque no teníamos a alguien que nos hubiera contado algo diferente. Nosotras en ese momento a los 20 creíamos que lo que estábamos haciendo era lo correcto, y yo a mis 20 creía que lo correcto era tener un amor y tener novio, y eso hizo que yo me involucrara en muchas relaciones que no eran tan buenas. Ella se casó, pero yo estuve con muchas personas. ¿Casaba, casaba? No, ah. Bueno. Eso lo diremos en otro espacio. Pero eso también me gustaría decir, es que las parejas te impulsan o te anclan. O te anclan. Uy, sí. Sí, 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 sí. Y entonces, por esa razón, a mí, yo siento que mis parejas no me impulsaban, porque yo estaba muy concentrada en hacerlos felices a ellos, en ser lo que ellos querían que yo fuera, y en acoplarme a ellos y a sus vidas, que, lo que tú dijiste, o sea, no estuve conmigo, y yo no sabía quién era yo. Y aparte, pues estamos, digamos que la entrada de los 20 es pasar de esta etapa de la adolescencia, el comienzo de la vida adulta, o sea, hay muchas cosas que tú no sabes, hay muchas cosas que no sabes que van a venir más adelante. Entonces, siento que deberías, digamos que aparte de lo que dice Lu, me parece importante que, si estás viendo este video por alguna razón, y estás pasando por una situación así como de no saber qué hacer, es muy bueno tener diferentes puntos de vista. Y más, pues si fueron personas que ya transcurrieron el camino de los 20. Me encantó, ¿sabes qué? Que en el segundo tip, ambas dijimos lo mismo. Estamos reconectadas. ¿Quieres más? Acá estoy. No, pues yo acá tengo. Tome, 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 tome. Jarte, 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 jarte. Por favor, no sigan con esos de beber a las 11 de la mañana. Porque es que el video que viene, ay, mor, necesita mucho de ti. Tercer tip, no puedes cambiar a tus papás. Estaba lista para esto. Mira, mira. Ojo, que ninguna de los tips de la otra lo sabíamos. Estamos aquí, mejor dicho, enterándonos de todo. ¿Saben qué? Antes de seguir, paréntesis, quiero que por favor, en los comentarios, las personas que tengan 20, dejen una pregunta, y la persona que tenga 30 que nos esté viendo, la conteste. No puedes cambiar a tus papás. Significa que durante mucho tiempo yo peleé con la idea de que mis papás eran una cosa y yo quería que fueran otra. O sea, yo todo el tiempo quería que ellos sean diferentes, que hagan cosas diferentes, y yo terminaba regañándolos y terminaba siendo la mamá de ellos, o también terminaba juzgándolos por lo que hicieron y no hicieron conmigo o en mi infancia. Cuando ya estás creciendo, te das cuenta que ellos también son niños heridos, que también tienen sus traumas, y que han sufrido más de lo que tú has sufrido. Eso no los justifica, pero hace que tú puedas empatizar con ellos. Entonces yo le diría a mi yo de 20 como ellos son lo mejor que te puede pasar, porque gracias a ellos tú vas a aprender mucho de sus aciertos y de sus errores. Uf, a mí eso me parece súper poderoso, porque yo puedo decir que, Dios mío, ojalá mi mamá y mi papá no vayan a ver esto. Yo fui una niña, digamos que muy privilegiada con la presencia de sus papás, pero les di mucha lora, mucha lora. O sea, y si ellos me decían blanco, yo decía negro, y si ellos me decían arriba, yo decía abajo. Y les di mucho palo. En mi adolescencia y en el comienzo de mis 20, les di demasiado palo y decía, pero es que no me entienden. Cuando me fui a vivir sola, aquí estoy, time cortico, mi mamá me ayudó a hacer mi trasteo y me acuerdo muchísimo que hay una canción de aventura que dice, llévame contigo. Mi mamá me cantaba esa canción y yo era como, ay Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué eres así? Yo siempre he querido vivir sola porque desde pequeña he querido vivir sola y para mí era como, pero por Dios, ¿por qué haces eso? Hoy en día, puedo decir que, a pesar de todas las circunstancias que he pasado con mis papás y que involuntariamente las situaciones que les he hecho vivir o que les hice vivir, mis papás me han sacado de lo más oscuro y de haber tocado fondo y de literalmente cogerme y sentarme y decirme, tienes que salir. Entonces sí, no hay que juzgar tan duro a los papás, hay que hacerlos más pasitos. Sí, me gusta eso. No, es que el tema de los papás es duro y yo siento que cuando tú, hay dos cosas que me gustaría decir y es, una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Sí. El vínculo es, entiende que gracias a ellos tú tienes hasta vida, gracias a ellos, eres sangre de su sangre, eres 50% papá, eres 50% mamá, ese es el vínculo, entender que gracias papá, gracias mamá por haberme dado la vida, independientemente de quienes sean hoy, de si están o no están, de no importa, gracias porque me diste la vida y hoy puedo disfrutar un montón de cosas, pero la relación es lo que tú decidas que quieras hacer con ellos. Exacto. Si tú no quieres hablarles, está perfecto. Está perfecto. Esa es la relación, pero si tú quieres mantener una buena relación, también está bien, pero no esperes nada de ellos, ellos nunca van a cambiar, lo único que puede cambiar es la forma en la que nos miramos. Me encanta. ¡Ay, no! Este es que esto ha sido un proceso, amigos, esto no es como así de que lo sepamos de la noche a la mañana. Tercer tip tuyo. Bueno, tercer mío, vive la vida, no necesariamente en excesos. ¿A qué me refiero con esto? Se los decimos dos personas que creo que a los ojos de las personas que nos conocen, saben que vivimos sabroso, o sea... La gente no cree que yo iba a ser mamá. Pero si tú vivías Cuando yo tuviera mi hija, me dijeron como, Paula, de verdad, tu mamá, sí, nos gustaba, nos gustaba la fiesta bastantico. Uno de los tips que nos llevó a ser buenas amigas. Bueno, ¿a qué me refiero con que vive la vida? Y no necesariamente me refiero a excesos. Me refiero a marica aprovecha el tiempo, o sea, y creo que acá se me va a ir otro tip que tenía ahí metido, pero lo voy a, digamos que va a meter todo en uno, y es, el tiempo sí pasa. Yo era una de las personas que cuando mi mamá me decía, como Paula, aproveche el tiempo, póngase a producir, y no necesariamente en trabajo, sino póngase a hacer algo, métase a estudiar lo que usted quiera, bueno, XYZ. Yo decía, como, ay, sí, claro, marica, te lo digo, hoy, a menos de un año de cumplir mis 30, el tiempo pasa volando, o sea, creo que, quien lo vive es quien lo goza, pero, los días son largos, los años cortos. Exactamente. Y, métete a estudiar lo que tú quieras, si quieres estudiar, cocina, fotografía, las estrellas, astrología, lo que se te dé la gana de estudiar, estudialo, aprende, viaja, conoce, date la oportunidad de escuchar a otras personas, para mí fue muy importante, digamos que eso sí, se lo agradezco a mi familia, es que siempre estuve en contacto con personas de todos los aspectos sociales, digamos que es súper importante conocer los puntos de vista de otras personas, digamos que Lucía y yo, pues estudiamos en la misma universidad, pero, si tú ves la vida de Lucía y ves mi vida, son, son completamente historias diferentes, fuimos creadas de maneras diferentes, y creo que en esa diferencia está el, que de ella he aprendido un millón de cosas, y viceversa, y viceversa, entonces, aproveche el tiempo, viva, conozca, no se limite, aproveche, aproveche, y sé que esto también puede sonar muy sesgado, porque, yo fui mamá, pues a los 21 años, entonces, como que la historia cambia un poquito, pero a pesar de que fui mamá a los 21, sentí, que antes de ser mamá, alcancé a vivir muchas cosas que quise vivir, que obviamente me faltaron otras, total, porque las prioridades cambian al momento de ser mamá, pero aprovechen el tiempo y vivan. Me gusta, sí, opino lo mismo, es que es muy necesario, cómo no aferrarse a otras personas, y evitar hacer cosas por esas personas, a mí me pasaba eso, que yo me cohibía mucho, no solo por el que dirán, sino porque, ah, es que si mi amiga no va, yo no voy, o si mi novio no me deja, yo no lo hago. Yo no lo hago. Uy, pilas, acá voy a botar un spam, de cuando ya casi pisas los 30, y es algo que me pasó a mí, creo que de pronto te pasó a ti, pero llega un punto, en el que literalmente, tú dices como, no quieres ir, no vayas, yo voy, ah, es que no, tranquilo, yo voy, sea pareja, amigo, casi algo, lo que sea que tengas en vínculo, ah, es que no puedes ir, y tú quieres ir, marica, ve, es que quiero ir a este concierto, porque, pucha, amo esta banda, amo este cantante, ve, hazlo, te lo juro, que no te vas a arrepentir. Y no la vas a pasar mal, si vas sola. No pasa nada. No pasa nada. Es esa vaina con la que te vas, eh, como encariñando. Sí, encariñando a medida que vas creciendo. Mi cuarto tip sería, que también va relacionado ahí un poquito, y es, las verdaderas amistades, se cuentan con la mano. Uff, bueno, es que yo era una persona, o sea, soy un poquito, pero antes era muy sociable, en extremo. Entonces, yo quería ser amiga de todo el mundo, porque el concepto de amistad mío era, yo no sé, ser la popular, yo qué sé. Entonces, yo quería ser amiga de todo el mundo, que no está mal, porque gracias a eso, pues somos amigas, de hecho. Sí. Pero, yo no tengo que contarle mi vida a todo el mundo, yo tengo que ser un poquito más reservada, no todo el mundo se va a alegrar de tus logros, y hay muchos amigos que te van a criticar, entonces no esperes que tus amigos, pues te vayan a lavar, ni nada de eso. O sea, los verdaderos amigos se cuentan con la mano, y, ¿cómo es que tú dices? Esa frase de, en las buenas. Ah, bueno, sí. En las buenas, tal vez, pero en las malas, siempre. Esos amigos que tú sabes que en las malas van a estar, esos son los que valen la pena, mantener también. Pero, aunque los amigos se cuenten con los dedos de la mano, tienes que aprender también tú a ser amigo, y a ser amiga, porque muchas veces estamos esperando el otro, y a veces nosotros no damos. Sí, y pilas, acá quiero, quiero decir algo súper importante, porque siento que se ha concebido una idea, de que las personas que, por ejemplo, hacen estos espacios como los podcast, o, bueno, videitos hablando como de sus experiencias, toman una posición como de, nosotros somos perfectos, a nosotros todos lo hacemos bien, y, creo que, pues, digamos que con Lucía nos conocemos hace muchos años, y, no entre nosotras, pero con otras personas, puede que en algún momento nosotras también hayamos sido malas amigas, así como otras personas fueron malos amigos o malas amigas con nosotros, y es totalmente natural, normal, porque nadie es perfecto, yo acá, por ejemplo, no vengo a hablar desde la perfección, vengo a hablar desde la experiencia, entonces, es como, marica, los amigos, realmente, yo no creía en esa palabra que decía, o en esa frase que decía, como, tú eres parte de las cinco personas que te rodean, y hoy en día me doy cuenta que sí, total, hoy en día me doy cuenta que sí, que realmente tú sí, tienes factores de las cinco personas con las que más te rodeas, entonces, es decir, si tú te rodeas de cinco emprendedores, tú eres el sexto emprendedor, si te rodeas de cinco infieles, tú eres el sexto infiel, volvemos a lo mismo, no estamos buscando perfección, porque aquí nadie es perfecta, nadie es perfecto, pero, lo que dice, lo que dice, sí me parece súper importante, porque realmente, con lo que tú estás, es parte de lo que tú eres, entonces, lo de los amigos, sí, fundamental, nosotras, Lu es mucho más sociable que yo, yo soy una persona mucho más, digamos que, cerrada en ese tema, pero, somos personas muy sociables, conocemos mucha gente, pero, si vamos a nuestra vida privada, y nuestra vida íntima, somos personas que tienen, sí, o sea, y me sobran, entonces, sí, lo de los amigos, es muy, muy, muy importante, vino, porque sin vino, no transcurre este video, vino, vino, y se vino, con esto de que el tiempo vuela, y todo esto, hubo algo que, hace, hace poquitos días, me di cuenta, y es que, el tiempo vuela, y acompañado de que el tiempo vuela, el éxito, te lo haces tú mismo, estoy tan cortico otra vez, cuando yo era, más pequeña, tenía como unos 15, 16 años, tenía un grupo de amigos, muy grande, aún todavía soy amiga, de muchos de ellos, pero, hace pocos días, volví a, a hablar, con un amigo, de aquellos de, de esa época, y hoy en día, él es una persona, muy exitosa, o sea, que lo que coincidimos, como éxito, lo es él, tiene un negocio próspero, y, a nivel general, es una persona, muy exitosa, y cuando me puse a ver, realmente, el camino de su vida, porque, digamos que, he estado presente, desde la distancia, y he visto su camino, pude comprobar, que el éxito, lo crea a uno mismo, es, un chico, que literalmente, conocí cuando tenía 15 años, hoy en día, pues ya voy a cumplir 30, y vi, cómo se esforzó, cómo trabajó, puede que muchas cosas, que si, lo entrevistamos algún día, de él, puede que yo, no haya visto, ni la mitad de su proceso, pero, desde lejos, pude ver, que fue una persona, que trabajaba de sol a sol, una persona, que muchas veces, le cerraron las puertas, una persona, que muchas veces, literalmente, necesitaba, una persona, para hacer, su trabajo, y no había nadie, entonces, éramos nosotras, las amigas, o los amigos, los que le ayudan, los que nos prestábamos, para que, él practicara con nosotros, y hoy en día, verlo en la posición, que está, y ver, lo que es él, es, marica, literalmente, el éxito, lo creas tú mismo, o sea, o sea, como que tienes que esforzarte, un poquito más, que el resto a veces, y, como no quedarte ahí, en tu zona de confort, sino da un escalón más, y a eso voy, con que el tiempo vuela, porque literalmente, estamos ya entrando a los 30, y tú volteas a ver, y era un peladito, de 16 años, que, tenía sueños, tenía sueños, comenzó con nada, porque, me consta que comenzó, de abajo, y sin nada, y verlo hoy, 15 años después, en la posición que está, es como, a ti, no vienen, ni te regalan las cosas, exacto, si tú quieres algo, hay que hacerlo, hay que lucharlo, y hay que trabajar por él, o sea, por el sueño que tú tengas, hoy en día, creo que las oportunidades, son mucho más abiertas, y no estás como, como creo que les tocó, a nuestros papás, de, tienes que ser, abogado, doctor, o, científico, porque si no, no te dan nada más, nada más te paga bien, creo que hoy en día, hay muchas más oportunidades, y, eso del éxito, yo, es, creo que es el mejor ejemplo, es el, el éxito se construye, y, tienes, todo para hacerlo, salud, por eso, tienes todos los dones y talentos, para construir tu propio éxito, y pilas, porque fue un ser humano, que, de oportunidades, poco, o sea, viene de abajo, literalmente, entonces, todos, todos creo que tenemos alguna, alguna oportunidad, para lograr lo que queremos, lograr, cuál es tu quinta, bueno, relacionado con el éxito profesional, porque es que esto no solamente es espiritualidad, y así, aquí también te vamos a hablar del éxito, del trabajo, de cómo lograr, y superar esas crisis, ¿no? Y me parece importante, que el número quinto es, los contactos son muy importantes, uf, sí, 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 hermana, sí, hermana, di amén en los comentarios, sí, claro que sí, los contactos, ¿qué son los contactos? Mira, la otra vez, en la novela de Rigo, cuando Rigo ya estaba posicionándose bien fuerte, habían cambiado el alcalde, y le habían quitado la luz, en el pueblo, a la casa de Rigo, sí, entonces, Rigo fue a hablar con el alcalde, le dijo, ayúdeme, para que nos ponga la luz, y el alcalde, ay, mire, a mí no me venga con sus problemas personales, y como, este man, a los, mire, sin mentirle, al día siguiente, o a las horas, no recuerdo bien que, que Rigo lo llamaron, que para la Italia, yo no sé, entonces llega el alcalde, y le dice, ay, mi Rigo, ya te puse la luz, habla bien de mí, por allá, y Rigo, mucha gente haría como, qué le pasa, cuapucha, yo no voy a hacer eso, Rigo lo que hace, claro que sí, claro que sí, todo bien alcalde, yo voy a hablar bien de usted, por supuesto, esa diplomacia, eso es tener contactos, y no es hipocresía, y no es como, no tienes que ser vengativo, no tienes que ser rencoroso con nadie, simplemente ser diplomático, mire, puede que él ni siquiera hable del alcalde, sí, pero le va a decir, todo bien, todo bien, porque no se la va a llevar mal con él, nosotros en la universidad, no sabemos con quién nos vamos a topar, no sabemos que si el de al lado, va a ser el dueño de Caracol, no sabemos, o sea, no sabemos quién va a ser el de al lado, si va a trabajar en una multinacional, no sabemos nada, así que, a todo el mundo trátalo bien, y no importa, digamos que si, a ver si, es que no sé, no quiero como que tú seas amigo, del que te maltrata, o algo así, cero, cero, pero sí, creo que todas las personas que nosotros conectamos en la universidad, de una u otra forma, ahorita, 15 años después, nos han ayudado en trabajos, nos han ayudado en cosas, o sea, eso es algo, y es algo, creo que es algo recíproco, porque, a mí me parece súper importante eso que estás diciendo, y es que, las relaciones públicas son muy importantes, o sea, siempre, y no es hipocresía, en eso sí estoy 100% de acuerdo, no es hipocresía, pero, es tener buena relación, con las demás personas que están en tu entorno, nosotras estudiamos, volvamos a lo mismo, estudiamos en la misma universidad, y hoy en día, somos conscientes, de que personas con las que nosotros hemos estudiado, hoy en día, están en posiciones, muy buenas, en el campo que ellos hayan decidido estar, son personas que están en una posición muy buenas, son personas que literalmente, pues fueron compañeros de nosotros, de la universidad, pero ¿sabes qué? nada está escrito, porque también, el más sabelotodo de la universidad, puede que no haya logrado nada, y el que tú veías por allá, metido en cada bar que rodeaba la universidad, porque nosotros venimos de una universidad, central acá en Bogotá, puede que sea que no hayas visto, con, que tú hayas dicho como, no, no le voto, fea este, estoy muy bien, una cosa, no, te llegó también, no, amiga me llegó a mí lo mismo, no, José, ay no, marico, a ti también te llegó, salud por José, porque José fue un amigo de nosotras, con el tiempo, la vida le dio tres vueltas, fue papá, y se cambió tanto, o sea, era tan trabajador, tan juicioso, así que, yo sí quiero hacer un brindis, por José, hasta el cielo, por José, hasta el cielo, por José, ay no, marica, horrible, marica, me dio muchas ganas de llorar, ¿quieres que paremos? sí, miren, algo que tienen que saber de nosotras, es que somos brujas, nosotras sentimos cosas espirituales muy fuertes, y por eso tuvimos que hacer un pare, pero, de verdad, donde quiere que esté José, salud por esto, y gracias por todo, se vale comenzar de cero, las veces que sean necesarias, y esto lo voy a resumir, en una sola frase, que, considero que me ha servido a mí, porque yo le contaba a Lucía, que cuando cumplí los 29, me dio, creo que la crisis de los 30, entonces, dije como, Dios mío, yo qué he hecho en toda mi vida, qué es lo que he logrado, a dónde he llegado, bueno, muchas cosas, algo que me llegó así como, sale el arco iris, es, sí hay vida después de los 20, no sé quién, porque realmente no sé, pero también fui víctima de eso, y es que, creí que a los 30, ya mi vida iba a estar solucionada, y X, Y, Z, y que si no lograba a los 20, a los 30 no lo iba a lograr, ustedes no se imaginan, la cantidad de veces, que creo, que hemos comenzado de ceros, la cantidad de veces, que literalmente, hemos tocado fondo, y hemos dicho, no hice nada con mi vida, solo tome malas decisiones, o bueno, lo que sea, a qué voy con, se vale comenzar de cero, las veces que sea necesario, creo que, vas a poder iniciar de cero, siempre, puedes tener 98 años, y vas a poder iniciar de cero, si puedes volver a iniciar, las veces que necesites, si puedes volver a reconstruirte, después de, creer que no había, cómo volver a levantarte, si lo vas a poder hacer, no sé, quién nos vaya a ver, no sé, con quién conecte este mensaje, pero, hay algo que me parece, muy importante, y es que, siempre, se nos ha pedido, a tal edad, debes ser esto, esto y esto, a tal edad, debes haber conseguido, esto, esto y esto, a tal edad, ya debes estar, con todo solucionado, como pasaba hace muchos años, que, a la edad que tenemos nosotros, nuestros abuelos o papás, ya tenían carro, casa y beca, hoy es día, es muy diferente, pero siento que, literalmente, puedes comenzar de cero, las veces que sean necesarias, yo le agregaría a eso, una cosa, y es también, primero, todos los aprendizajes, que viviste en tus experiencias pasadas, las puedes hacer, para que ahora hagas las cosas, de manera diferente, o sea, puedes empezar de cero, con la experiencia, que ya tienes, o sea, la experiencia, que ya tienes, te hace, que puedas tomar decisiones, distintas, y hacer cosas distintas, y la segunda, es que, a veces también se vale decir, no empiezo de cero, pero si retomo, uy, sí, ella es la dura en eso, porque ella es la que me ayuda a mí en eso, pero, pero sí, eso me parece también importante, porque es como desmeritar, todo lo que hemos hecho antes, exacto, porque a veces también, o sea, nosotros aquí decimos, puedes empezar de cero, y a veces es rico decir, como corto todo, y borra una cuenta nueva, pero a veces también, uno se da el látigo, porque es otra vez, tengo que empezar de cero, entonces ahí es cuando uno dice, no estás empezando de cero, estás retomando, sí, 10 de 10 para ese consejo, el mío sexto es, nadie te va a venir a rescatar, porque, y tú, tampoco tienes que rescatar a nadie, te lo dicen dos, dos, dos ex salvavidas, somos las rehabilitadoras de gamines, ay, terrible niñas, terrible, bueno, no tienes, nadie te va a venir a rescatar, o sea, no le pongas a los otros, cosas que tienes que hacer tú, tú mismo, porque cuando tú le pones al otro lo que tiene que hacer, me tienes que hacer feliz, o me tienes que dar esto, o eres el culpable de esto, eso es ser irresponsable con tus propias decisiones y con tu propia vida, es decir, ¿por qué irresponsable? porque tú no te haces responsable de tus propias decisiones y de lo que te corresponde a ti, mira, nadie tiene que encargarse de tu felicidad más que a ti mismo, nadie tiene que salvarte, y eso también te ayuda a que tú no tienes que salvar a nadie, no te sientas mal porque no fuiste la persona que lo ayudó, o que la ayudó a hacer esto, lo otro, no, todo bien, o sea, si tú no te cargues con eso, o sea, si alguien te echara culpa es que tú no me insistes, que tú fuiste la que hizo, no te cargues con eso porque esa no era tu responsabilidad. Tú no tienes por qué rehabilitar a nadie, lo resumiría así, y más porque se nos ha vendido la idea de que nosotras somos las que tenemos el poder de ayudar a las personas, sean nuestras, ocurre mucho, mucho con nuestras parejas, el hecho de querer salvarlos, querer hacerlos mejores seres humanos, pero lo digo por experiencia propia, también pasa con los amigos, con las amigas, queremos salvarlas, queremos salvarlas, queremos, nosotras fuimos esa amiga, te cuenta, y no nos queríamos dar cuenta. Y tienes que aprender a respetar el proceso del otro y de la otra. Sí. Tú solamente es la red de apoyo. Y quererlos con todo el corazón, porque sí sucede que podemos quererlos, amarlos, puede que muchas veces nosotros ya hayamos vivido lo que ellos vivieron, y queramos evitarles el dolor, pero son procesos individuales y cada quien avanza a su manera. En el caso de las parejas me parece fundamental lo que tú estás diciendo, porque volvemos a lo mismo, a ti se te pueden ir 10 años de tu vida rehabilitando a una persona, o tratando de salvar a una persona que literalmente no lo va a hacer. Y la única o única o único persona que se va a perjudicar y va a ver 10 años de su vida echados a la basura, eres tú. Salud por eso otra vez. Ya se me acabó el vino de tanto salud que hemos hecho. Sí, se te acabó, aquí hay más, no te preocupes. No te preocupes. Sí, amigas, sí, sí, después del cuarto podcast terminamos siendo vino adictas, ya. Salud, salud, salud por ustedes, amigas. Salud por ustedes, amigas. Nosotras tenemos cuentas en nuestras redes sociales, que se llaman arrobalasde30, bueno, si tiene un nombre diferente, aquí ya está apareciendo en pantalla, y tenemos un canal de difusión, donde vamos a estar interactuando mucho con ustedes, para que en los próximos capítulos, sean ustedes los que quieran y propongan lo que quieran, resolver. Los comentarios que quieran poner, lo que ustedes pensaron a los 20, a los que ya están en los 30, qué iba a suceder, las expectativas, las parejas, las amigas, los hijos, para los que tengan, o las que tengan hijos, los divorcios, acá mejor dicho vamos a hablar de todo, y lo más importante creo que es desde una perspectiva natural, o sea, aquí ha sido con lo que nos ha tocado vivir, con las experiencias que hemos tenido, vamos a resolverlos entre ustedes y nosotras. Así que síganos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de TikTok, y por supuesto en nuestro canal de difusión, que está en la cuenta de Instagram. Y en Spotify. Y en Spotify, nos puedes escuchar y ver en Spotify, para que mientras estás haciendo ejercicio, lavando la losa, nos veas y nos escuches. Creo que está denso. Está denso y por eso me voy a tomar un traguito. Esto se lo diría a esa Paula de 20, que está pasando por un momento duro. No te vas a morir, así lo sientas, por un corazón roto, por una tusa. Las tusas, a medida que vas creciendo, sin desmeritar, o sin, digamos que anular, el sentir de cualquier persona, creo que las tusas duelen menos, a medida que vas creciendo. Pero pilas, no es porque duelan menos, sino porque cada vez tienes más herramientas, para protegerte, y que duelan menos. Entonces, creo que ese sería otro tip, o otra cosa que le diría a mí yo de 20, es, no te vas a morir por un corazón roto. Duele, duele como un, duele muchísimo, o sea, que te rompan el corazón, es, es, es muy duro. Las tusas son, muy diferentes a esta edad. Miren, yo, yo opino lo mismo que tú, yo sufrí, y yo lloraba, a los 20, a los 17, incluso a los 24, lloraba mucho, pero a medida del tiempo, eso, es un dolor que, tú dices, igual tengo que seguir. Es que, es que no es como, o sea, una tusa te puede llevar, literalmente, a la depresión. Sí, y, digamos que lo hablo desde mi perspectiva personal, que fue una persona que recorrió los sótanos del infierno, con el tema de la depresión, es un tema que literalmente puede acabar contigo, pero, ¿a qué voy con qué? Una tusa, o sea, se puede superar, literalmente, la vida no, no para, o sea, la vida no para, el mundo no para, porque a ti se te rompe el corazón. Exacto. Sí, en el caso de nosotras que somos mamás, pues, obviamente, hay otras, eh, ilusiones y anhelos por los cuales luchar cada día y salir adelante, pero eso no significa que dejemos de ser mujeres, o que dejemos de sentir, o que no nos duela, que nos rompan el corazón, o que la relación con la que, eh, estuviéramos vinculadas no funcionara. ¿a qué voy con todo esto? Es, simplemente, sí, hay un camino, sí, se puede salir de ahí, es un proceso, sí, es doloroso, sí, pero, sí, hay luz, sí, te vas a volver a enamorar, sí, vas a volver a amar, sí, te van a volver a amar, entonces, pues, nada, hay esperanza, hay esperanza, o sea, hasta el día que nos vayamos de este mundo, creo que va a haber esperanza de ser amados y de, y de dar amor. Hay gente que se casaron 70, a los 80, todavía hay mucho tiempo, me gusta, me gusta. Mi consejo número 7, es, la espiritualidad es estrictamente fundamental en tu vida, y ojalá que la espiritualidad que elijas, no sea una que te juzgue, o que te haga sentir culpable. ¿A qué me refiero con esto? Mira, puede que tú creas en Dios, en el universo, puede que tu espiritualidad sea la astrología, puede que tu espiritualidad sea, lo que nosotras hacemos un poco como de biodescodificación, árbol genealógico, tu espiritualidad puede ser la psicología, o tu espiritualidad puede ser alguna religión religiosa, no importa la que dijas, pero es muy importante la espiritualidad, es importante la relación con, o el vínculo con mamá, papá y Dios. Dios como espiritualidad, no como el Dios de la religión católica, si esa es tu religión, perfecto, perfecto, sí, pero nosotras creemos mucho, por ejemplo, en el tema del universo, de las almas, pero aferrarse a una espiritualidad, es necesario, pero a morir, o sea, yo creo que, si yo pudiera haber empezado antes, de pronto, me aferraría más a mí, que a los demás. Sí, yo complemento ahí un poquito, por el hecho de que, yo soy una persona que, a través de mis veintes, discutí con Dios, o sea, soy una persona que, me criaron bajo la fe católica, toda mi familia es católica, yo me crié bajo esa religión, acá no estamos hablando de que, tengas que ser de tal o tal religión, absolutamente negativo, sino, de lo que sea, en lo que creas, el universo, Buda, lo que tú creas, que es, el aumentar tu parte espiritual, es totalmente válido, lo hablo desde mi experiencia personal, fui una persona que fui criada, bajo las bases católicas, estudié en colegio de monjas, mi primaria, XYZ, durante mis veinte, tuve una discusión, muy fuerte con Dios, peleé con Dios, hoy en día, a mis veintinueve años, creo en Dios, porque, he pasado situaciones, de mi vida, que me han demostrado, a mí personalmente, que Dios existe, en lo que ustedes quieran creer, creer está perfecto, pero es súper importante, lo que tú dices, de crear una, una parte espiritual, porque cuando el, el humano no resiste, tiene, si tiene estas herramientas, tiene un lugar, al cual acudir, exacto, es que eso, cuando la gente dice, yo no creo en nadie, yo creo en mí, perfecto, pero cree mucho en ti, exactamente, tienes que agarrarte, como sea, entonces, si es importante, tener una parte espiritual, volvemos a lo mismo, la que tú quieras, está perfecto, en lo que tú creas, está perfecto, como tú lo creas, está perfecto, pero trata, de que esa relación, sea sólida, porque hay momentos, en la vida, en que realmente, hay que buscar, esa, ese escape, o ese, yo lo veo, como, como si fuera, un, un embudo, ese, ese, depurar, todo lo mal, que estamos pasando, en esta parte espiritual, en el caso de nosotras, llegamos al, al punto de buscar, esta herramienta, porque literalmente, estábamos, pasando por, pues, creo que por momentos, muy, muy, muy oscuros, y esta herramienta, nos ayuda, a nosotras, pero lo que ustedes crean, en lo que ustedes crean, está totalmente perfecto, simplemente, traten de tener, una relación muy estrecha, a eso, en lo que creen, a eso, en lo que crean, perfecto, sí, así es, la espiritualidad, ese es el consejo, que también le daría, a mi yo de 20, acá, a las amamos a todas, pero, para mí, un consejo, es, no insistan, en vínculos mediocres, es, es muy, es muy fuerte, porque bueno, muchos dirán, pero que es un, que es un vínculo mediocre, hoy en día, lo digo, y un vínculo mediocre, es tener un casi algo, es un vínculo mediocre, un vínculo mediocre, es, oye, dejemos fluir las cosas, ve y fluye con el río, sí, pero conmigo, y se los digo otra vez, porque todo lo que hablamos acá, es desde nuestra experiencia personal, siento, que, el entablar, vínculos mediocres, es, algo, que literalmente, puede, depurar tu vida, ¿por qué siempre estás esperando que algo pase? Es algo que no tiene un norte, es algo que no tiene un fin, es algo que no tiene un propósito, es algo que simplemente va pasando día a día, entonces, en el caso de los casi algo, que creo que después hablaremos, de los casi algo, sí, eh, pues, lo, lo hablo desde mi tema personal, literalmente, un día abrí los ojos, y dije, oh, Dios mío, pasaron dos años, y estuve con un casi algo, un casi algo que nunca fue nada, igual, es que, a mí me parece que uno no tiene que aceptar vínculos mediocres, ni con uno mismo, exactamente, porque es que cuando, lo que hablábamos, cuando uno se aferra, o cuando uno está con un casi algo, es porque uno tampoco está disponible emocionalmente, totalmente, un casi algo es la muestra perfecta, de que tienes que entrar a mirar, qué está pasando contigo, pero imagínate, acá voy a poner un ejemplo, es como Sex and the City, ¿sí? Ay, es a Carrie, yo, siempre, desde mucho antes de tener las herramientas que tengo hoy en día, siempre, me cuestioné a Carrie, de hecho, soy mucho Team Samantha, Hashtag Team Samantha, escriban en los comentarios, Hashtag Team Samantha, si ustedes también, mi hija, porque, nunca entendí, todo este contexto de su relación con el tipo, y bueno, X, Y, Z, pero cuando lo llevamos a la vida real, es literalmente así, a mí me pasó a los dos años, pero hay personas que pueden abrir los ojos, y decir, Dios mío, pasaron diez años, cinco años, lo que sea, de mi vida, y nunca llegué a nada con esta persona, nunca construí nada, simplemente me dejé fluir, simplemente vivíamos el día a día, a menos de que sea algo que tú, desde la manera consciente quieras, en que no me quiero vincular con nadie, simplemente quiero a alguien con el que las cosas pasen y ya, y no tengamos responsabilidad el uno con el otro, si no es de esa manera, de la otra, no formen vínculos mediocres, eso lo único que trae es, aparte de la experiencia, que trae un vínculo mediocre, ¡Ay no! Me enfocas a mí, pero ¿sabes qué? Es que viene que yo estaba pensando, mientras hablabas, que no acepten vínculos mediocres, no acepten vínculos mediocres, ni en parejas, ni en amistades, ni en familiares, ni en uno mismo, ni en trabajos, o sea, ¡Ni en trabajos! ¡Nada, sí! ¡Es verdad! El trabajo también, exacto, porque nosotras aquí lo hablamos claro, desde la pareja que es uno de como los factores así como importantes que rodean nuestra vida, pero también en las amistades terminamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar por miedo a perder ese casi algo, es el miedo a perder, eso es algo que yo también le daría ese consejo a mi yo de 20, y es no aceptes vínculos mediocres por miedo a perder. Uf, qué fuerte. Mi consejo número 8, no, empieza tú con el número 8, pero yo ya dije el de ahorita. No importa, pero yo terminé hablando de la tuve número 8. Bueno. Es que yo aquí me pongo muy trascendental. Listo, a veces vas a tener que sostenerte únicamente a ti misma. Y pilas, no estoy diciendo que no vayas a tener en quién confiar, o que no vayas a tener una red de apoyo, no lo estoy diciendo así, sino que a lo que me refiero con él, a veces vas a tener que sostenerte a ti misma, es que hay momentos en la vida en los que únicamente eres tú, el que se va a poder sacar de ahí. En el que ni tus papás, ni tus mejores amigas, ni tu hijo o tu hija, ni tu esposo, ni nadie va a poderte sacar de ahí. Si tú no te agarras de ti mismo, y con todo el amor, poquito o mucho que puedas tenerte, va a lograr sacarte de la situación por la que estés viviendo, o la que estés pasando. Entonces, creo que ese es un consejo que me daría a mí misma. ¿Qué también va ligado como no esperes nada de nadie? Muchas veces creí que mi exesposo era el que iba a venir a salvarme, que mi papá era el que iba a venir a salvarme, que mi pareja era el que iba a venir a salvarme, que mi hermano, mis amigas, mi mejor amiga, iban a venir a salvarme. Y puede que ellas tuvieran toda la intención de hacerlo, pero la única persona que se iba a poder salvar era yo misma. Sí, que es lo que hablábamos de nadie va a venir a rescatarte. Pero eso que tú dices de aferrarse a uno mismo, es que a veces la vida te lleva a eso. O sea, a veces como que te pasan situaciones que te ponen en total soledad. Uf, sí. Y que tú estás, o sea, como porque estoy sola, ¿cierto? Pero, ¿dónde está la gente? Porque la vida te quiere enseñar que tú eres la que se tiene que sacar de ahí. Y también pasa al contrario, que tú estás acostumbrada a sacarte sola, y siempre estás sola, pero a veces tienes que también pedir ayuda. A veces también necesitas pedir un salvavidas, ¿sí? Entonces, eso que tú dices es fundamental, pero hay que aprender también a ver cuándo es bueno pedir ayuda. Eso también creo que es calave, porque a veces uno dice, pues también por el mismo dolor, por las mismas experiencias pasadas, uno se empieza a cerrar como una conchita, por eso hay que tener amigos así, o amigas así, que te saquen, que te digan, por favor, habla, pide ayuda, que yo te ayudo. Te quiero, te quiero mucho. No te invocamos a llorar. Qué video tan emocional. Me pensaba que el siguiente iba a ser emocional. No, me dieron ganas de llorar, de verdad. O sea, yo, yo creo que también hay que aprender a pedir ayuda, hay que aprender a estar solos y afrontar cosas solas, y cuando lo hayas aprendido, también hay que aprender a pedir ayuda. Así es. Mi ocho. Ahora sí nos ponemos serias, amigas, como así, mira, te habla de aquí, una mujer empresaria, una mujer echada para adelante, como es que decían antes, una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va. Yo te digo, honestamente, y se lo diría, mira, yo la cojo y le digo, mami, vamos a hablar de educación financiera. ¡Uy! Oye, sí. Madre que yo la cojo y la siento y te digo, en este momento estás ganando tus primeros sueldos, en este momento estás ganando bien, vamos a hablar de educación financiera, porque la plata es emocional. La plata no es, ay, yo ya sé de gastos fijos, gastos mensuales, que el reteica, que el CDT, no. La plata es emocional. ¿Qué haces tú cuando estás triste con la plata? ¿Qué haces tú cuando estás feliz con la plata? ¿Qué haces tú con la plata si quieres enamorar a alguien más? O sea, a mí eso me cambió la vida, aprender de educación financiera, porque yo era de las que decía, vamos a invitar a todo el mundo a almorzar, yo pago. Me invitan a cuantos cumpleaños, o sea, y yo a todos los cumpleaños voy con un regalo, porque qué vergüenza ir con un regalo. O, me gastaba toda la plata en fiesta, me gastaba toda la plata en compras innecesarias, yo no tenía ni idea de nada, y yo, uff, te juro que si yo hubiese aprendido de educación financiera antes, a los 20 hubiera sido fundamental. Sería más millonaria que ahora. Siento que no nos educan para tener estos temas de saber cómo manejar las finanzas personales, en pareja, o sea, en todos los escenarios posibles, el querer emprender, el querer armar empresa, que acá en Colombia es cero fácil, pero me parece súper importante lo que tú dices, porque, paréntesis, mis primeros sueldos fueron derrochados, que yo, y digo, Dios mío, como, yo trabajo desde que tengo 17 años, que trabajé un año con permiso de mis papás, pero, literalmente, trabajo desde que tengo 17 años, y mis primeros sueldos, en los cuales, yo no pagaba un arriendo, yo no tenía responsabilidades, mi única responsabilidad era mantenerme viva a mí misma, y literalmente, y uno se lo malgastaba, mis primeros sueldos, me acuerdo que mi primer sueldo, me lo, me caté en cosas, pero en, en maquillaje, en ropa, en todo lo que tú te puedas imaginar, cero, jamás, jamás pensé, en decir, voy a invertir, voy a ahorrar, voy a organizarme, quiero comprar esto, quiero invertir en esto, cero, entonces, educación financiera, es el consejo, creo que debería haber sido el primero, porque es el consejo, calificado, mil, de mil, o sea, es lo, es fundamental, fundamental para que tú puedas trascender, en todos los aspectos de tu vida, no, porque es que, porque es que nosotros, creemos que la plata es así de importante, pero, para poder llegar a tener esa educación financiera, tienes que trabajar mucho en tu espiritualidad, y tu emocionalidad, o sea, yo lo puse acá, porque sí, es importante, pero es que, pero es que nosotras, yo utilizo la terapia de las compras, pues, exacto, es que las mujeres, y no generalizo, nosotras le damos más importancia al amor romántico, que a la plata, le damos más, por eso yo decía, le damos más importancia al tener una relación, que el tren se me va, antes que nuestra educación profesional, entonces, por eso lo puse en ese aspecto, pero sí, definitivamente es algo súper necesario, pero mientras tú no entiendas que la plata, también va con un trabajo de terapia y emociones, vas a seguir malgastando la plata, porque yo, 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 yo trabajaba, y para mí, un gasto necesario, era comprarle ropa a mi ex, para mí, un gasto necesario, era llevarlo y pagarle todo en un viaje a Cartagena, yo no pasé por eso, pero, pero te entiendo, te entiendo el punto, o sea, o sea, por eso digo, como primero, primero hay que trabajar uno, y luego, pero igual, educación financiera, por favor, va a dar la mano en las primeras cosas que hay que hacer, yo siento que esto se lo dicen mucho, pero cuando, o sea, cuando te decimos que educación financiera, no es solamente ahorrar, no, hay un montón, sí, 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 es verdad, exacto, me encanta, me encanta la educación, porque mira, por favor, ponganle muchas pilas, nosotros somos mujeres, aquí emprendedoras, berracas, nosotras somos, el dinero viene a mí con facilidad, hemos sido empleadas, hemos sido independientes, de todo, de todos los factores que puedan haber en un círculo laboral, lo hemos sido nosotras, y la educación financiera es importante, pero dilo amiga, el dinero viene a mí con facilidad, el dinero viene a mí con facilidad, sí, ya, estamos como trascendentales para finalizar esta cuestión, aunque te hagan daño, no cambies nunca, de hecho, me lo preguntaron, cuando pasas ciertas situaciones en tu vida, y momentos que literalmente te ponen en perspectiva con, me hicieron daño, me lastimaron, confié en alguien, y pasó una situación que me, que me dolió, que me lastimó, yo, y lo digo, o sea, es muy chistoso porque, ahorita está todo el tema de las good vibes, y toda esta, toda esta cuestión, yo aquí cero, quiero mostrar good vibes, ni nada de eso, porque, así como en muchas cosas, sé que tengo un corazón muy noble y muy bueno, sé que cuando sacan esas sombras de mí, puedo llegar a, 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 a tener sombras muy, muy, muy densas conmigo misma, pero aquí voy con todo esto, realmente, hemos pasado, lo voy a hablar de mi situación personal, yo siento que, en muchas situaciones, he tenido todo para decir, me vengo, y te hago la vida miserable, y mejor dicho, te vas a arrepentir, de haberme hecho lo que me hiciste, y, no hay necesidad, muchas personas me han dicho, pero, tú, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no te vengas? Es que tú tienes todo para destruirlos, y sí, puedo tener todo, en herramientas, en pruebas, en lo que sea, pero simplemente no lo hago, porque gracias, a Dios y a la vida, en su infinita, grandeza, me ha demostrado, que no es necesario, que yo tenga que mover un dedo, para que las cosas, se acomoden, y para que las personas, que hayan causado mal o dolor, paguen lo que tengan que pagar, y pilas, o sea, yo no estoy diciendo, que ni soy santa, ni soy perfecta, ni que jamás he causado daño a nadie, porque lo que he tenido, que pagar, lo he pagado, hasta el sol de hoy, lo he pagado, con creces, pero también he visto, como las personas, que me han dañado, y han, eh, ocurrido situaciones conmigo, que realmente, han sido muy, muy densas, he visto como en la vida, todo lo ha acomodado, de una manera perfecta, en la que tú, no tienes que hacer absolutamente nada, la venganza no es buena, mata el alma, y la envenena, la venganza, lo único que hace es, dañar, lo que tú eres, y, y tu esencia, como persona, puede que yo no sea una persona dulce, y mejor dicho, un cupcake, hecho persona, pero, siento, que cuando yo amo, amo al, al mil, cuando yo soy amiga, soy amiga al mil, y cuando eso no viene de la misma manera, y ocurre en momentos, como los que nos ha pasado a todos en la vida, en los que tú dices, me siento lastimada, traicionada, herida, simplemente es parar, y decir, eso lo suelto, o sea, creo que el consejo, va más allá de, no vengarse, sino, suelten, no se lo tomen, personal, por más que les duela, porque, créanme, que yo entiendo a muchas personas, cuando dicen, pero es que le voy a hacer la vida imposible, sí, tienes todo para hacerle la vida imposible, pero no lo hagas, suéltalo, y verás que, poco a poco, el tiempo se encarga de poner todo, en el lugar que debe ser, y, quien tenga que pagar su deuda, la va a pagar, me encanta, no te cargues con nada, no te cargues con nada, no tengo nada más que decir al respecto, es verdad, y de hecho, mi noveno punto, es, no finjas tus gustos, solo por agradar, está bien ser tú, puedes ponerle límites a los demás, si no te aceptan como eres, pero no cambies, porque iba lo mismo de no cambiar, no cambies, o sea, no cambies, tú hablabas del cambio, de no cambiar por nadie, y por eso dije, ay, yo sé por dónde vas, porque te acuerdas que cuando a mí me hacían algo feo, entonces yo cambiaba mi actitud, y me volvía mierdosa, y no sé qué, no cambies tu actitud por nadie, sigue siendo tú misma, que esa otra persona, tampoco se merece que tú cambies por esa persona, o sea, no le des el control al otro, de que cambies, pero aparte lo digo, porque yo, era una persona que necesitaba mucha aprobación, es algo que todavía trabajo, pero cuando mi ex novio me decía, ay, no puedo creer que a ti te gusten esas cosas tan infantiles, claro, me dolió un montón, y yo quería cambiarlo, cuando me decía, qué horrible estos gustos, me dolía mucho, yo quería cambiar todos mis gustos, o, obligarme a que me gusten las cosas del otro, total, entonces, no, no, y no, y no, o sea, me encanta que a los treinta, yo ya no, soy, nadie, eso es algo que tú no negocias, eso es algo que tú ya no negocias, ya, no te gusta, no me gusta, sigue tu camino, porque es algo que, o sea, creo que entiendo un poco lo que tú, lo que tú estás diciendo, y es, esto soy yo, esto es lo que hay, exacto, exacto, ¿te gusta o no te gusta? y no, y no me vengas aquí a cambiar, porque tú me conociste así, y estos son mis gustos, no me cambies, y a mí me gusta esto, ay, no, es que yo quiero que a ti te guste esto, pero no me gusta, puede llegar a un consenso, ¿no? como, puede darle la oportunidad, abrirte a otras oportunidades de conocer cosas que a la otra persona le gusten, válido, pero que venga una persona a decir, no, mira, no me gusta esta camisa, te la cambias, y tú, apenas que no le gusta, me la cambio, no me gusta este pantalón, te lo cambias, bueno, está bien, el pantalón también, y llegas a un punto en que comienza con una camisa y termina con literalmente transformar toda tu vida, y convertirte en lo que esa persona quiere que tú seas, y no es así, o sea, es nuestra esencia, y no romantices eso, no romantices que el tipo te diga, es que lo hago por cuidarte, es que lo hago porque es que el mundo está lleno de personas malas, es que te verías más linda así, no, lo romantices, te quiere cambiar, sí, te quiere cambiar, una cosa es que yo te diga, oye, yo creo que va a ser frío, ponte una chaqueta, eso es una cosa, a que te diga, ¿por qué vas a salir con ese escote? a mí no me gustaría, es que yo te quiero cuidar, a mí no me gustaría que ningún hombre te quiera mirar así, eso es una cosa también importantísima, pero sobre todo, es que yo, no sabes la cantidad de veces que yo me obligaba a ver fútbol por un man, no sabes la cantidad de veces que yo me obligaba a no molestarlo con mis propios gustos, como a reprimirme, no puedo hablar de Disney Channel, no puedo hablar de YouTubers, no puedo hablar de reggaetón, porque a él no le gusta, entonces yo dejo de ser yo, y el problema cuando dejas de ser tú, es que cuando terminas esa relación, ya no sabes quién eres, Terrible, vale, entonces es aquí, de todo lo que estás diciendo, me parece súper importante rescatar el hecho de que puede que lleguen pensamientos a nosotros, como de, si yo no hago lo que él me dice, o no cedo a lo que él quiere que sea, o a que mis amigas quieren que haga, entonces me voy a quedar sola y nadie me va a amar, mentira, mentira, comprobado, se los digo 100% porque lo viví en carne propia, y lo creí en muchos escenarios de mi vida, y hoy en día soy feliz con las amigas que tengo, soy feliz con la familia que tengo, soy feliz con la pareja que tuve, o con las parejas que tuve, soy feliz con la experiencia que vivo hoy en día, porque sí, sí te aman por lo que tú eres, tú no tienes que mostrar absolutamente nada diferente a lo que es tu esencia, que todos tenemos defectos, sí, y no es eso de, yo soy así pues de malas, no, 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 cero va por ahí, pero, pero si es, esta es mi esencia, y yo no voy a vender mi esencia, simplemente porque tú me ames, te lo prometemos, siempre va a haber alguien que te ame, por tu esencia propia, te lo prometemos que sí, te lo juro, te lo juro, mírame a los ojos, te lo juro, nuestro, el tú noveno o tú décimo, no, ya, el décimo, décimo, el último, los últimos dos consejos, bueno niñas, creo que esto ha venido sonando mucho, en muchos casos que hemos visto en redes, y es, sé tu propia mujer del proceso, hemos escuchado mucho el tema de, no seas la mujer del proceso de tu pareja, es que sí, es que las mujeres del proceso son las que abandonan, sé tu propia mujer del proceso, no gires en torno a nadie, ni a tu esposo, ni a tu novio, o novia, ni a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a tus amigas, no gires en torno a nadie, gira en torno, sin sonar egocéntrico, a ti mismo, sé tu propio proceso, sé la persona con la que, literalmente, lo mismo que tú hiciste por una pareja, que fue a acompañarlo, siendo nadie, hasta llevarlo, hacer todo, como todos estos casos que vemos, de lo que pasó, digamos, con la esposa de VL, de Shakira, bueno, aquí, ya, Z, así como las mujeres, estamos dispuestas, como la mujer de VL, sí, en todas estas mujeres, que hemos visto, es que las utilizan como mujeres del proceso, así como las mujeres, estamos dispuestas, a acompañar a nuestras parejas, desde que son nada, hasta que llegan a una posición, sea laboral, económica, personal, acompañarlos en todo este proceso, hagámoslo con nosotras mismas, o sea, siento que es muy importante, si lo hubiera sabido a mis 20, que yo soy mi propia mujer del proceso, y que no me puedo abandonar, soy yo la que tiene que acompañarse, cuando no soy nadie, en el proceso de crecimiento laboral, personal, financiero, de maternidad, de ser hija, amiga, XYZ, es acompañarme a mí, en todo este proceso, y no dejar de creer en mí, así como lo haría con mi pareja, me encanta, no dejar de creer en mí, exactamente, sé tu propia mujer del proceso, y acompáñate hasta el éxito, maternate, cree en ti, confía en ti, abrázate, tú eres el único, la única persona que va a estar contigo, hasta el fin de los tiempos, y para finalizar, vamos con, el tip final, mi tip final, porque somos mujeres, es importante, el hecho de que seamos mujeres, ustedes saben que somos mujeres, con un pensamiento diferente, y, no compitas con ninguna mujer, mira, mira, lo decimos, no todas las mujeres deberíamos ser unidas, pero no todas las mujeres somos competencia, y eso me parece clave, porque, mira, a esta edad, creo que nosotras nos comparamos, todo el tiempo, y esto también va a, no te compares, tú eres tú, pero nos han enseñado, desde bien chiquitas, que todo el tiempo tienes que juzgar a la otra, entonces, ¿eso qué hace? juzgas a tus propias amigas, juzgas, a, con la que te puso el, el cuerno, y sí, pero, esos son ellos, no te lo tomes personal, tú eres tú, eso no es en contra tuyo, eso no tiene nada que ver, con si tú eres buena mujer, o eres mala mujer, no, porque tú eres tú, y tú no te tienes que comparar con absolutamente nadie, y tú no tienes que ganarle a nadie, no estás en una competencia con otra mujer, no estás en una competencia, tú enfócate en ti, y lo digo porque, de verdad, yo, sí era, una pick me girl, yo era una, escogeme a mí, yo soy diferente a todas las demás, bueno, yo fui, no sé cómo se le, mencione, o nombre, pero, yo sí fui, a mis 20, me acuerdo perfecto, de hecho, creo que fue desde los, 15 o, 16, hasta los 20, que, yo sí, era un tema, como de, me la llevo mejor con hombres, me la llevo mejor con hombres, es que las mujeres siempre, se tiran más duras entre ellas, obviamente, hoy, hoy en día lo entiendo diferente, pero en ese momento era como, es que, yo siempre me rodeo de hombres, mis mejores amigos son hombres, al sol de hoy todavía, tengo amigos muy, muy cercanos que son hombres, pero entendí, que esto, esto no es de competir, entonces, en esa época, en esa época, eh, que la sociedad giraba con unas tendencias, y unas modas, muy, muy puntuales, me acuerdo muchísimo, que, yo era como, literalmente, a competir, entonces, yo, me acuerdo un montón, que, si yo le caía mal a una niña, le quería caer peor, y si, ella me miraba mal, yo la miraba dos veces, dos veces peor, y un, un tema así, como de, y si tú me haces, yo te hago el doble, y si tú te quieres meter con mi novio, yo te la hago, la imposible, y a los 30, te das cuenta, que las mujeres no son competencias, me doy cuenta, que, primero, mis mejores amigas, son, realmente, el refugio, la red de apoyo, cada una en mi vida, que, adoro, y lucho, por las mujeres, eh, acá voy a hacer un paréntesis, no, o sea, hay excepciones, hay excepciones, porque no voy a decir que, por eso decía, como no tienes que ser, a todas las mujeres, y lucho por todas, no, eh, pero, si me doy cuenta, que es que las mujeres, si podemos ser amigas entre nosotras, si podemos aplaudirnos entre nosotras, si podemos apoyarnos entre nosotras, no hay por qué estar compitiendo, porque simplemente, tú eres tú, yo soy yo, y nada que podamos hacer, ni siquiera un par de gemelas, van a ser totalmente idénticas. Y es que, vivimos en un sistema, que nos ha jodido, simplemente por ser mujeres, por nuestros genitales, nos jodieron, y literalmente, nosotras, venimos al mundo, a afrontar eso, a trabajar, a romper techos de cristal, y no la pongas más difícil, porque es que, crees que todas son, están en contra tuya, es que todas me odian, es que ninguna me quiere, es que las mujeres son malas, es que las mujeres son así, no, no y no, mira, si tú llegas a esta edad, de los 30, y estás más rodeada de mujeres, que de hombres, algo estás haciendo bien, y no, o sea, y no tengas, a ver, no te estoy juzgando, si tienes un montón de amigos hombres, también está bien, pero dale la oportunidad, a confiar también en las mujeres, pero confía primero en ti, de que tú, no vas a estar en competencia con ellas, y vas a ver como tu mundo, se empieza a rodear, de esa energía femenina, de esa energía del ser, de la espiritualidad, de otras mujeres, y ahí es cuando te das cuenta, como miércoles, todas estamos afectadas también, por un sistema, que nos quiere, desunir, porque el sistema, te quiere separada, porque si estás juntas, porque si están juntas, somos más fuertes, y es el mismo sistema, el que te quiere poner así, en contra, peleense, porque si están juntas, no es bueno. Poderosísimo, no tengo nada que agregar al respecto, creo que esa es la clave, si existen las amigas, si existen las amigas, si estamos para apoyarnos, no están solas, porque creo que eso es, parte de lo que transitamos, en los 20, y creo que, en toda nuestra vida, que sentimos que estamos solas, y no, no estamos solas, simplemente, las invitamos, a poder abrirse, a estas nuevas oportunidades, y ya. Creo que es esto, al final. Ay, me encantó, ¿qué te pareció tu primer capítulo? Me pareció, lleno de emociones, lleno de emociones, de verdad, sí. Realmente, esto viene, cocinándose, hace mucho tiempo, así no lo crean. Así es, pero teníamos mieditos. Y, realmente, el único propósito, con el que estamos haciendo esto, es, poder, llegar a personas, que se sienten solas, que sienten, que, no hay nadie, que haya atravesado, las situaciones, que hayan, atravesado, y, simplemente queremos, desde nuestra perspectiva, desde nuestras vivencias, decirles, aquí estamos, no están solas, y, y nada, vivámonos esto, pues, sabroso, la vida trae, creo que trae muchos, muchos caminos, y, pues, nada, aquí estamos, nos encanta, poder abrir este espacio, para que muchas personas se unan. Bueno, no olviden, como ya les dije, seguirnos en nuestro Instagram, TikTok, Spotify, canal de difusión, y en los comentarios, nos pueden dejar otros temas, nosotras le hicimos una lista de temas, que en el canal de difusión, les vamos a estar diciendo, para que entre juntas, y juntes, participemos, pero, este es un espacio seguro, así es, y este es un espacio, que nos gustaría, de verdad, aconsejarlas, para que, de verdad, y que nos aconsejen, porque, si nos están viendo mujeres de 40, y nos van a dar tips, a los de 30, por favor, déjenoslo saber, me encanta, eso también es verdad, eso también es verdad, bueno, con esto llegamos al final, así que, salud, salud, las amamos, y, acá los esperamos, bye,